Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Nos acompaña hoy Leo, Marta Lucía Gudelo, ya es ginecóloga para que juntos resolvamos tantas dudas que nos genera uno y otro o una y otra manera de dar a luz. Con el tema de la cesárea me quedé pensando y quedaba, no, es que estuve mirando sobre el tema y anoté precisamente acá porque la cesárea algo tan especial, tan doloroso y hay una mujer que se hizo famosa en el mundo por haberse practicado sola una cesárea y es Inés Ramírez. Pues búsquenla en internet, es una mexicana, indígena mexicana que en el 2000, en el 5 de marzo del 2000, la comadrona, la partera más cercana estaba como a 80 kilómetros de donde ella estaba y ella se hizo famosa por haberse practicado solo una cesárea exitosa. Sobrevivieron los dos, el hijo de ella y yo. ¿Cómo se llama? Inés Ramírez. Inés Ramírez, ahí queda entonces la tarea. Empecemos por ahí porque Marta entró aquí preocupada, nos dijo, primero, sí, claro, lo ideal no es tener un parto por cesárea, pero segundo, no a todas las cesáreas les va tan mal como a la mamá de abril. Total, total. Sí, sí, no, afortunadamente, pues, de todas maneras, el parto por cesárea hoy en nuestras instituciones en general y cada vez, yo creo que los médicos y el personal de salud se ha propuesto hacerlo un poco más humanizado. De todas maneras, las complicaciones de cualquier cirugía, incluyendo la cesárea, hacen que desafortunadamente puedan aparecer como apareció, pues, en esta paciente la molestia, el hematoma tuyo, el dolor y demás. Pero, indiscutiblemente, desafortunadamente, no solamente el problema de la cesárea es esa parte aguda que es tan sensible, tan significativa, porque concurre simultáneamente con la lactancia, que es otro evento maravilloso, pero bien difícil mientras ese bebé y esa mamá se adaptan. Entonces, por eso, pues, obviamente, si yo no tuviera que padecer ese dolor y toda esta incomodidad, pues, sería más fácil para esa mamá. Pero el problema más grande de la cesárea, Mónica, créeme que se viene después. A veces, y muchas mamás lo han vivido de manera muy tranquila, han tenido muy poco dolor, en general con los analgésicos tienen una buena evolución. En la evolución, tratamos hoy por hoy, incluso en la misma cesárea, tratar de colocarles el bebé lo más rápidamente posible en el pecho, durante la misma cesárea, para que precisamente vinculemos esa mamá con el bebé. ¿Por qué antes no se hacía temas de asepsia un poco? No, Mónica, cada vez la cirugía, de alguna manera, como te decía, se brega a hacer como de una manera más humanizada. O sea, sí, era como apegados a lo de la asepsia, pero es que en realidad el área de la cirugía está completamente aislada y nosotros alcanzamos a tener el bebé en el pecho de la mamá sin que esté contaminando por ningún motivo, pues, el área donde estamos operando. Entonces, en esa medida, tratamos de vincular lo más rápidamente posible la madre con su bebecito, si se puede, incluso lo hemos tenido excepcionalmente, pero puede pasar que incluso durante la misma cesárea pueden lactar. Como te decía, esa parte tratamos, tratamos, yo pienso que los médicos y en las instituciones de salud de mejorarla, pero el problema se sigue después. O sea, el problema es que una vez cicatrizada la cesárea, una vez pasado el dolor, una vez pasado todo esto, pues la mamá queda con una cicatriz en su útero y esa cicatriz implica no solamente riesgos en esa parte aguda, en cuanto a hemorragias, en cuanto a mayor morbilidad, o sea, más enfermedades y más incluso mortalidad de secundaria a una cesárea que por un parto vaginal. Los bebés, ustedes también probablemente lo saben, tienen también modificaciones en su manera de respirar. Los bebés venían diseñados para hacer todo un trabajo de parto y un descenso a través del canal del parto, lo que iba a ayudar. Entonces, en la parte de adaptación del pulmoncito, ellos hacen muchas veces taquimneas transitorias o insuficiencias respiratorias. La mayoría de las veces, gracias a Dios, con el apoyo de los pediatras salen, pero sí se presentan modificaciones importantes en la evolución, no solamente de la mamá, sino como en el bienestar del bebé. Marta Lucía, una pregunta y me vuelvo un poquito como al principio. ¿Qué es técnicamente, cómo se define técnicamente una cesárea, un parto vaginal? ¿Es diferente a lo que se llama un parto inducido también? ¿Cuáles son como los términos? Pero ahí hay cosas muy interesantes, no, pues la cesárea es una cirugía, una cirugía como tal, por eso debe ser realizada en un quirófano y esta dama que mencionaste con seguridad absoluta, pues se debió haber hecho la incisión o la cortada, por así decirlo, para sacar su bebé, pero ella misma puede hacer la sutura de los planos, porque obviamente hacer una cesárea no es sacar un bebé, hacer una cesárea es que el bebé nazca, nazca bien, pero obviamente que la mamá se recupere, a esa paciente probablemente alguien la tuvo que haber suturado. ¿Por qué se rompe una cesárea? Además del abdomen, que es lo único que nosotros vemos. Son muchas capas, son muchas capas, abrimos primero la piel, hoy en aras obviamente a lo que decíamos, pues obviamente también yo pienso que no todo el estético tiene que ser estigmatizado como algo vulgar o no significativo, hacemos la incisión lo más baja posible, desafortunadamente, y uno lo vive con pacientes, en la misma herida quirúrgica tú ves un trayecto de la herida completamente normal y el otro hace un queloide, que es una cicatriz gruesa, que molesta, que duele, que rasca. Entonces, es la misma mamá, la misma piel, el mismo cirujano, la misma sutura, ¿por qué? No sabemos. Entonces tratamos de hacerla lo más baja posible y hacemos ya la incisión entonces para entrar a la cavidad un poquito más arriba. Entonces lo primero que abrimos es la piel, después abrimos la grasa, que es el tejido celular subcutáneo, después abrimos la fascia, que es un tejido grueso que contiene todo el intestino y que contiene todo adentro, y ya finalmente, entonces separamos los músculos, los músculos no se cortan y entramos al peritoneo de la cavidad, que es lo que llamamos el peritoneo parietal. Ahí ya estamos viendo el útero, eso que ustedes describían ahora como el olor a marrano, que yo siempre le advierto a las pacientes, realmente no estamos quemando tejidos, estamos simplemente coagulando y abriendo, cortando la grasa. Lo que pasa es que la grasa tiene muchos vasos sanguíneos y en algunas mujeres más, entonces hay que coagular y al coagular se produce ese olor como si estuviéramos en asado. ¿Y huele más o menos dependiendo de la grasa o no tiene nada que ver? No, 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 huele más o menos dependiendo de lo que tengas que usarlo, porque si hay más vasos sanguíneos lo vas a usar más, y para cortar pues emite generalmente un menor olor, pero no estamos quemando los tejidos. Todas esas capas mal contadas, 5, 6, son una sola, 7, una sola cortada o van cortas. No, vas cortando paso por paso, primero cortas la piel. Paso, paso, paso. ¿Qué me hicieron? No, paso, paso. Moniquita, pero antes de todo lo contrario, miren que llevamos poco más de medio siglo haciendo esta cirugía. Es un procedimiento, si se quiere, técnicamente muy bonito, pues porque hoy podemos asistir a una cesárea en la que estamos colocando antibióticos profilácticos, precisamente para que las mamás no se infecten. También estamos utilizando suturas que nos permiten que los tejidos recuperen su posición y que puedan ser afrontados suturas que se van a absorber generalmente solitas y podemos entonces adicionalmente hacer hemostasia, evitar que la mamá se desangre. Yo no sé cómo aquella indígena no se desangró porque obviamente el problema más grande es esto. La historia cuenta que la asistió un hijo, fue un hijo de 6 años el que fue a pedir ayuda para que terminaran todo ese proceso. Pero discúlpame un momento porque es que en ese momento seguramente toda mujer querrá llamar a mil partes, a mil personas y lo mejor es para evitar eso, llamar a paso a paso. Y aquí está Erika, la mamá de Joan y Steven. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. ¿Qué edades tienen Joan y Steven? No, pues ya son unos hombres. Yo ya había llamado una vez al programa. Uno tiene 20 años y el otro 16. Los dos fueron partos vaginales. Pero a pesar de los años, inolvidable la experiencia, ¿no? Sí, y sobre todo con el menor, porque supuestamente yo salí de una unidad intermedia para que me hicieran cesárea. Y en el momento que me remitieron para el hospital de alto nivel, porque yo estaba en 10 de dilatación. Nació. Entonces allá el doctor me dice, ya preparada para la cesárea y todo, me dice, te voy a hacer tacto porque el bebé está sufriendo mucho. Y el doctor que hace tacto y el muchachito que se viene de pie. O sea, fue como indoloro. Pero venía de nalguitas entonces, Erika, tu bebé. Sí, venía de nalguitas. Entonces sí fue doloroso. Estos partos, pero no solamente por doloroso, Mónica. Lo que pasa es que el parto de nalguitas tiene una connotación especial. Y es que las nalguitas de los bebés, a diferencia de las nuestras, especialmente en otras las damas, es más pequeña que la cabeza. Entonces cuando el cuello se dilata para que pasen las nalguitas, en el momento de nacer la cabecita, a veces se puede presentar lo que se llama una retención de la cabeza, una retención última. Y eso implica que tú tienes que hacer maniobras para dilatar el cuello, para poder evitar que se vaya a comprimir el cordón y vaya a disminuir la concentración de oxígeno en el bebé durante un periodo importante. Y de ahí debe venir el dicho de meta la cabeza, que si cabe la cabeza, le pasa el resto del cuerpo. Le sale el cuerpo. En la casa de mi abuelita había una reja y mis tíos me decían, si se va a salir por ahí, meta la cabeza, que si le cabe la cabeza, le cabe el resto del cuerpo. Yo tengo una pregunta con lo que dice Erika además, y es lo del famoso tacto. Ese tacto vaginal, porque me preocupó mucho. A mí me tocó presenciar el tacto que le hicieron a mi esposa momentos antes. Uno no lo leo, muchos. No, me tocó presenciar. Uno, ya en el momento antes del parto, yo tenía entendido que era hasta el cuello uterino, yo vi que le metió la mano y le hizo que si es como hasta por aquí el cuello, una cosa horrible. ¿En qué momento se hace ese tacto? ¿Para qué es ese tacto? Miren, el tacto es una herramienta fundamental para poder valorar cómo va la evolución del cuello. El cuello uterino, que es por así decirlo como la puerta de entrada al útero, o por así mencionarlo, la salida del bebé, ¿cierto? Es como si uno coge una bolsa y la amarras. Entonces, la parte de arriba tiene, está cerradita todo el embarazo y empieza primero a hacer un proceso que llamamos de borramiento o a cortarse. Es decir, era un cuello largo de 4 centímetros, 5 y empieza a ponerse cada vez más delgado. Cuando el cuello está delgado, que eso lo empezamos a hacer ya más o menos a partir de la semana 38 para valorar cómo va produciéndose los cambios, acuérdense que hay unas contracciones que van sucediéndose al final del embarazo que van produciendo eso, el acortamiento del cuello, la maduración y ahí empezamos a mirar qué tanto está dilatando la mamá. Entonces, dependiendo de más o menos la valoración y cada médico calcula el grosor de sus dedos, el diámetro más o menos le va a permitir saber si la paciente está en una dilatación de 1 o 2 y la dilatación máxima es de 10 centímetros. Entonces, con base en eso uno va a poder evaluar, Leo, si el cuello viene dilatándose, si estaba largo, viene acortándose y va a medir qué tanto va bajando el bebé en la pelvis. Entonces, esas son medidas fundamentales para saber si un trabajo de parto va sucediéndose de manera adecuada o si hay algún tipo de obstrucción. Hay cuellos que finalmente nunca dilatan, hay cuellos que no se acortan, hay bebés que no bajan y lo otro muy importante y que no llegamos a la garganta, la idea es que hasta allá no es donde vemos los leos. Uno no solo leo percibió, uno también. Yo creí que a mi escuela la había atendido el doctor Manotas porque qué sufrimiento dio. ¿Uno cómo sabe que es una contracción, que no es un dolor de estómago, cómo se diferencia y cuándo salir para el hospital? A ver, Mónica, la idea es que el útero va ganando espacio dentro del abdomen y en esa medida entonces uno aprende a diferenciar porque siente los movimientos del bebé que casi ocupa todo el abdomen. Cuando ya el útero está tan grande, pues entonces si yo siento que toda esa gran bolsita se pone dura y dura es dura, ¿cierto? Porque podemos ir sintiendo que a medida que van pasando las semanas hay contracciones de pronto un poquito más duras que pasan muy fugazmente, 10, 15 segundos y ya, desaparecen solitas. Y de pronto a veces nos percatamos porque el abdomen se templa un poquito, porque siento una mínima molestia. En la medida en que las contracciones son más intensas, el útero siempre se contrae del fondo del útero hacia abajo. O sea que su misión es empujar las nalguitas del bebé para que el bebé vaya descendiendo y empiece a avanzar en el canal vaginal y en la pelvis. Entonces, esas contracciones que ya se empiezan a ser más largas, ya de 30, 40, 45 segundos, que ya se suceden, no una cada 20, cada media hora y de pronto se me olvidó y, ¿ves? Se me quitaron. Entonces, esas contracciones que van siendo más frecuentes, más prolongadas, que ya me empiezan a generar un poquito de incomodidad, vale la pena que llamemos al obstetra, lo alertemos o que estemos como atentas, ¿cierto? Si las contracciones ya se empiezan a suceder más o menos cada 10 minutos, cada 15, valdría la pena que consultáramos a urgencias y definiéramos entonces si hay un proceso de dilatación, entonces el médico me va a meter un dedito y con ese dedito va a explorar qué tanta dilatación, generalmente, posteriormente introducimos un segundo dedo para poder hacer pues como la medición y con eso, entonces nos van a decir, mire, su cuellito sí está cortico, acuérdense que si está muy largo todavía falta en el proceso. Ya llegamos ahora sí al tacto. Exactamente, ya sí llegamos al tacto y entonces ahí sí, ya con base en eso, me van a decir, mira, sí, cuando estamos hablando de un trabajo de parto activo, Mónica, es cuando estamos en 3, 4 de dilatación en adelante. Antes vamos a denominarlo preparto y los prepartos pueden durar días, a veces hasta semanas, entonces si las contracciones no se siguen de manera ordenada, cada vez como de mayor intensidad, mayor frecuencia y se va sucediendo los cambios esperados, pues dependiendo de si está en un preparto, nos pueden mandar a casa nuevamente, podemos estar a veces con dolor, otras veces sin dolor, vigilando siempre y lo más importante, Mónica, que el bebé se mueva muy bien todos los días. Hay un mito que es desafortunadamente muy triste porque muchas mamás piensan o les dicen que el bebé ya está muy grande y que se mueve menos precisamente porque está estrecho. Nunca, al bebé lo estrecharon de ayer a hoy, entonces el bebé se tiene que mover, lo mismo que se ha movido en los últimos días. De esa manera, entonces si ustedes notan que hay algo diferente, yo insisto siempre, les digo que es como los bebés son como uno, el día que estás enferma no te provoca moverte. Un bebé que no se está moviendo adecuadamente es un bebé que nos alerta, hay que consultar a ver qué está pasando. Llevo dos días sin que el bebé se haya movido, pero es que como a mí me dijeron, y muévalo, es que a veces frotamos el abdomen acariciando a la mamá, pero hay que moverlo con un poquitico, sin brusqueda, para estimularlo. El bebé ya de hecho es un bebé que va probablemente a estar en la cuna muy rápidamente. Todos estamos convencidos que un papá que ha hecho todo un proceso, que ha estado esos nueve meses al pie de su esposa, que se ha informado, que se ha nutrido con todo lo que el médico, las enfermeras y el personal que multidisciplinario asesora a una mujer en embarazo, probablemente está preparado completamente para estar allí. Y yo pienso que además a mí siempre que me preguntan digo, no, no, es que sí puede, es que debe asistir. El problema de infraestructura es que cuando yo manejo múltiples maternas, yo no puedo tener diez papás flotando por la sala, es decir, caminando de aquí a allá. Que además no se saben cómo van a reaccionar porque a veces se marean primero ellos y hay que atender a los primeros que a la mamá. Sabes que la mayoría de las veces no leo, siempre y cuando, te repito, ellos han venido teniendo como esa preparación. ¿Por qué? Porque yo les insisto incluso cuando son cesáreas, cuando es parto, pues yo siempre les digo, hagan lo que quieran, miren lo que quieran. Pero aún en cesáreas es porque uno siempre dice, no, es que yo veo sangre y me mareo. Claro, pero cuando ves sangre en una cortada, en una cortada, te porreaste. Pero es que cuando yo veo que va a nacer mi bebé, te garantizo que no ven ni la sangre. La mayoría me lo dicen porque está la emoción de ver nacer a su bebé, que entonces ellos abstraen todo lo demás y disfrutan en ese momento como una cosa única. Yo espero que algún día la misma infraestructura de los hospitales nos permita que los papás nos acompañen, que los papás sean partícipes, porque mientras más rápidos ellos hagan parte de esa dupla de mamá y bebé, pues obviamente la vinculación y el afecto y todo va a ser mucho mayor. Entonces es una carencia que desafortunadamente tiene el sistema por el volumen, como les digo, pero en la medida de lo posible, en las clínicas que se puede, siempre están bien, obviamente, recibidos e invitados. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente yo creo que la gran conclusión es, ojalá sea natural, pero si hay que hacer cesárea, ya está inventada, es un procedimiento en la mayoría de las veces segura, así que con tranquilidad, confíen en su médico. Sí, yo pienso que sí. Lo más importante, Mónica, yo diría como para dejar un mensajito, y es como tratar de que las mujeres modernas tratemos de abstraernos un poquito a las circunstancias que nos rodean, y es que nos hemos acostumbrado a que con el celular yo llamo a todo el mundo ya, a que todo lo sé ya, el mundo entero se entera de lo que sucede ya, entonces pensamos que los hijos son como una cosa para manejar, planear, mi bebé tiene que nacer tal día, tal hora, en tales circunstancias y no nos dejamos sorprender por la cosa maravillosa que es el nacimiento de un hijo. Entonces con esa manipulación que hemos venido, y las mujeres que somos especialistas en que tratar de tenerlo todo cuadriculado, planeado, calculado, pues desafortunadamente entonces queremos manipular el parto también, y muchas veces se dejan presionar por el círculo social y por la familia, en que ya, 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 y ellas se llenan de angustia, esa angustia no la transfiere, nosotros pues obviamente con la mejor voluntad queremos que la paciente esté sana, su bebé también, y que no sufra, pero desafortunadamente no tienen la tolerancia al proceso, y cuando nos damos la oportunidad de vivir el proceso, de saborearlo con las cosas buenas y con las cosas difíciles, pues entonces va a ser un parto maravilloso. Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso...